Por segundo día consecutivo, integrantes de la Escuela Normal Superior de Oaxaca realizaron un bloqueo carretero en inmediaciones de la gasolinera Funapaz para exigir a las autoridades el respeto del acuerdo de entablar una mesa de negociación. Los inconformes manifestaron que desde el pasado miércoles acordaron efectuar movilizaciones, toda vez que solicitan al gobierno la matriculación de las generaciones de 2004 en adelante. Cabe mencionar que la tarde del jueves efectuaron un bloqueo carretero en inmediaciones de la ex-Volkswagen como un llamado de atención a las autoridades locales que suspendieron la negociación.